Capitán Price, ese hombre es un cobarde. Al-Assad jamás se habría sacrificado. Hay un piso franco en Azerbaiyán que Al-Assad ha utilizado antes. Le envío las coordenadas. Entendido, Nibaray. Fiat, reúne al equipo. Nos vamos a Azerbaiyán. Sí, señor. He oído que en esta época del año es una maravilla. Ahí está el hombre de Kamarov. ¡Vamos! Al-Assad está en la aldea. Los ultranacionalistas lo están protegiendo. ¡Perfecto! ¡Valeos! ¿Pero qué cojones está pasando ahí arriba? Son los ultranacionalistas. Están matando a los aldeanos. No podrán durante mucho tiempo. ¡Valeos! ¡Valeos! ¡Vamos a la costura! ¡A la costura! ¡Vamos a la costura! ¡A la costura! ¡A la costura! ¡A la costura! ¡Raraca! ¡Raraca! ¡Buenas, chatura! ¡Edificio despejado! ¡No hay rastro de al-atac! ¡Seguimos! ¡Zong! ¡Ide apoyo aéreo sobre ese edificio! ¡Aquí hemos ido a cinco! ¡Estamos en camino! ¡Esperar apoyo aéreo! ¡Aquí sus cinco! ¡Tenemos que demostrar y rearmarnos! ¡No estaremos disponibles durante algún tiempo! ¡Edificio despejado! ¡Pasamos al siguiente! ¡Aquí hemos ido a cinco! ¡Estamos listos para empezar! ¡Esperamos nuevas órdenes! ¡ Engineering! ¡No! 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 ¡In supervision de la colonia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este edificio está despejado! ¡Vamos a revisar los demás! ¡Suscríbete al canal! 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 Edificio despejado. No hay rastro de alas. Seguimos. Equipo 105. Estamos listos para atacar. Esperamos nuevas órdenes. ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde has conseguido la bomba? No era yo. ¿Entonces quién? No era yo. ¿Quién? Dame un nombre. ¡Un nombre! ¡Quiero su nombre! Señor, este es su teléfono móvil. ¿Quién era ese, señor? Sakaef. Imran Sakaef.